En este vídeo culminaremos nuestro tan anhelado proyecto, transformando nuestra modesta PC de oficina en una verdadera PC Gamer. A todo lujo y detalle iremos solucionando los problemas que vamos a ir encontrando, para que tú también puedas hacerlo. Y te iré mostrando todos los pasos necesarios para pasar de esto a esto. Así que no te pierdas nada de este vídeo, que comenzamos. El gabinete, este va a ser el esqueleto de nuestro PC, el que se va a encargar de soportar esta tarjeta gráfica. Como vimos en el vídeo anterior, lo elegí por su estética minimalista, y por su precio, ya que me pareció el más equilibrado, viniendo con un panel de vidrio templado, que es lo más relevante en su diseño, y que le va a dar ese aspecto que estábamos buscando. Al abrir la caja nos encontramos con el gabinete, que es metálico en su totalidad, en color negro mate. Vemos su etiqueta de vidrio templado, desde ya podemos ver que contamos con 4 plazas PSI, donde va a ir nuestra tarjeta gráfica. También vemos el agujero para la fuente de poder. Nos encontramos con su respectivo manual. Es una NOX Hummer 0. Vemos todas sus especificaciones y la distribución en general. También nos muestra las conexiones que trae el gabinete, como un USB 2.0 y un USB 3.0, y la conexión del botón de encendido que da la placa base. Tenemos también una toma de aire superior, para un par de ventiladores que podemos meter en un futuro, o una refrigeración líquida. Venía con un ventilador, eso es bueno, nos ayudará a disipar el calor generado por la gráfica, ya que es bien sabido que las gráficas de AMD son famosas por calentarse. En su parte trasera, encontramos un panel divisor para organizar los cables, y a su vez la bandeja para montar el disco duro de 3.5. Ahora sí, empecemos a desarmar esta cosa, y veamos que podemos hacer con ella. ¡Gracias! 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 Bueno, un repaso de lo que llevamos. Resulta que no he fijado antes, pero los agujeros que tiene el computador, bueno la placa base en este caso, del Small 4 Factor original, no coinciden con estos, bueno, para esto entonces he hecho una plantilla de lo que sería la placa base en este computador, como pueden ver encaja perfectamente podemos ver que encaja perfectamente y estos serían los agujeros que coinciden con esto entonces, yo que he pensado, hay dos opciones, uno sería tratar de acoplar esos mismos agujeros en este espacio y así tratar de coincidir, como pueden ver por lo menos en estos dos, aquí entonces se logre ver bien con la cámara, podemos ver que uno encaja y aquí faltaría uno y ese es uno de los problemas que tenemos ahora como pueden ver aquí, aquí están los agujeros que tenemos para el disipador del procesador en este caso, me doy cuenta y analizo de que este disipador solo funciona con estos, aquí tiene los soportes lo que quiere decir que esto de abajo no tiene ningún tipo de soporte que nos ayude a sujetar la placa con lo cual, la opción que veo es retirar esta placa de abajo, ese es el plan que tenemos ahorita voy a empezar a, igual, pensando de que este gabinete no lo vamos a reutilizar más entonces, creo que no estaría nada mal aprovechar lo que queda del mismo tendría que empezar a quitar todos estos remaches de aquí, por ejemplo este, este estos de aquí, tiene doble fondo, no sé si alcanzan a ver aquí, tiene un doble fondo pero no sé si acaban de hacerlo, no sé si hay un duble fondo, no sé si hay un holding médico, no sé si hay algo así, menos lo que sea, tendría que hacer aquí hasta dejar de ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora sí es como nos quedaría después de haber quitado todos los remaches. Ahora vamos con el siguiente paso. Ahora marcaremos la línea guía por donde cortaremos posteriormente. ¡Suscríbete! 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 Para cortar, en mi caso, yo uso una sierra caladora con una punta para metal. Ya habiendo marcado, cortemos. ¡Suscríbete! ¡Seña ya no! Y 내 piel. ¡Jáhol! Necesito vacuum rewriteír Dafür mirar! ¡Desmaar alpha! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y hasta el próximo video. Chau.